Hola, yo soy Jimena Gallego y junto con Alexia Camil tenemos este espacio en Radio 13 que se llama Mothers Front. Mothers Front es un programa de mamás para mamás en donde hablamos temas relevantes para nosotras, en donde compartimos historias y aprendemos juntas, así que las quiero invitar para que escuchen este programa y quiero mandarles un mensaje en estos tiempos que han sido difíciles y muy diferentes para todas nosotras. Lo están haciendo bien mamás, felicidades, lo estamos todas haciendo muy bien, por nuestros hijos y por el amor que sentimos por ellos no hay reto que se nos ponga enfrente que no podamos vencer. Así que sigamos adelante, yo les mando un abrazo muy grande a todas ustedes y nos vemos aquí en Radio 13 Digital. Gracias por ver el video.